Ejemplo 3. El candidato presidencial Cordero desea saber qué posibilidades tiene de ganar las próximas elecciones, para lo cual contrata una firma especializada para que realice encuestas que le ayuden a determinar la proporción de votantes a su favor. Las encuestas arrojaron los siguientes resultados. Se tomó una muestra de 1.200 personas a las cuales se les consultó su intención de voto en las próximas elecciones presidenciales, encontrando que 800 personas indicaron su intención de votar a favor del señor Cordero. Con la información proporcionada por la firma encuestadora desarrolle lo siguiente. Obtenga el intervalo de confianza del 95% para la verdadera proporción de personas que podrían votar por el candidato presidencial Cordero. Los datos en este ejemplo son el tamaño de la muestra, 1.200 personas, y la proporción de personas que van a votar por el señor Cordero, que serían 800 de 1.200. Es decir, ahora determinamos el error estándar con la fórmula. Ahora sustituimos nuestros valores. Evaluamos raíz de 0.6667 por 1 menos 0.6667 entre 1.200. Y esto es igual a 0.0136. El intervalo de confianza del 95% se determina con la fórmula. Reemplazamos nuestros valores. 0.6667 más o menos 1.96 por el error estándar. Ahora evaluamos. 0.6667 menos 1.96 por 0.0136. El resultado es 0.6400. Ahora calculamos el 0.6667 más 0.6934. Así que con una confianza del 95% nosotros podemos afirmar que el porcentaje de personas que podrían votar por el señor Cordero está entre 64% y 69.34% inclusive. Inciso B, obtenga el intervalo de confianza del 99% del 99% para la verdadera proporción de personas que podrían votar por el candidato presidencial Cordero. Para un intervalo de confianza del 99% usamos la fórmula. Ahora sustituimos. 0.6667 más o menos 2.58 por el error estándar. Evaluamos y obtenemos el siguiente intervalo. Y decimos con una confianza del 99% podemos afirmar que la proporción de personas que podrían votar por el candidato presidencial Cordero está entre 63.16% y 70.18% inclusive. Inciso C, ¿podría el señor Cordero esperar ganar las próximas elecciones presidenciales? Para responder este inciso vamos a graficar los intervalos de confianza. En el caso más conservador, que sería el extremo inferior del intervalo de mayor amplitud, el del 99%, el candidato Cordero esperaría que votasen por él el 63.16% de las personas, lo que le da una alta probabilidad de ganar las elecciones.